Bueno, la verdad que hoy vino poca gente, ¿viste? Es así, cuando llueve la gente no viene, bueno, porque como te estaba explicando anteriormente, acá nos falta espacio, ¿viste? Nos falta comodidad. Cuando llueve la gente se moja, se moja mucho porque nos falta un techo, nos falta una extensión para poder tener a la gente con más comodidad. Entonces se moja y bueno, es difícil. Sí, ya años anteriores habíamos pedido que se nos agrandara un poquito la ampliación del CAPS, ¿viste? Para tener un poco más de lugar, pero bueno, hasta ahora estamos esperando. Se nos dio todavía eso. ¿Tienen un consultorio recién? Tenemos un solo consultorio y tenemos problemas porque como tenemos, ¿no es cierto?, ahora en este momento está trabajando en la obstetra, ¿no es cierto?, que hace todo lo que es consulta ginecológica, bueno, y hace también implantes, y colocación de implantes, ahora en este momento la está haciendo. Y cuando viene otro médico, que tenemos la doctora Macena también, como clínica, el doctor Antonio como pediatra, y uno de los dos no viene entonces, es un problema, ¿no es cierto? Claro, porque tienen un solo consultorio. Un solo consultorio. Entonces eso es lo que queríamos que nos agrandaran o pusieran otro, un consultorio, dos más, para tener la posibilidad más adelante de tener también un oftalmólogo, por ejemplo, ¿no es cierto?, o un odontólogo, que es necesario, pero mientras no tenemos un consultorio específico para eso, no lo vamos a perder. Usted me decía que ya estaba aprobada una ampliación acá adelante, ¿no? Hace dos años ya el Consejo Deliberante había aprobado, ¿no es cierto?, porque los vecinos hicieron todas las gestiones, la comisión vecinal que estaba anteriormente hizo, y ya vinieron inclusive a medir, dijeron que iban a hacer algo, y bueno, pero no pasó nada. Estamos esperando, ¿no es cierto?, que la buena voluntad, que puedan hacer la ampliación, que nos hagan un techito, y bueno, con eso estaríamos mínimamente. Y Graciela, ¿y la atención acá en el CAP es de lunes a viernes? De lunes a viernes, de 7 estamos nosotros hasta las 13 horas de la tarde. Y en el día de hoy, por haber sido feriado largo y tanta lluvia, ¿hubieron casos de chicos muy resfriados o con fiebre? No, 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 acá, por ejemplo, nosotros hacemos atención de niños sanos. Si es una emergencia, saben que tienen que ir al hospital, ¿no es cierto?, porque no contamos con nosotros acá. Pero a veces vienen. Sí, sí, vienen, siempre se atienden 10 chicos, bueno, si hay alguien que está por ahí con un poquito de fiebre, lo dejamos un poquito aparte, lo atiende primero, ¿no es cierto?, a ver. Y si es más grave, bueno, ya le diríamos diarreas agudas, ¿viste?, no tenemos al hospital directo, porque nosotros no tenemos cómo solucionar esas cosas. Y hoy, mira, todavía está trabajando el lado, está detrás, así que ya tuvo cuatro, hoy bastante para un día de lluvia, así que el doctor también vino, dos pacientes nomás vinieron, pero bueno.